El ente más cachondo Juanito Live Juanito Live Ay caramba Mira nomás que bonito de verdad Gracias, tercer aniversario Yulizar y el festejado De ese lado el quinceañero Tenemos quinceañero de ese lado Si señor Que bonito de verdad toda la banda que nos acompaña Esa noche Ah si Va a haber bizcocho Aj hijo mijo Si señor vamos a continuar Quiero aprovechar el tiempo La madrina se va a mochar Si señor Bueno pues nos esperamos Que bonito de verdad Vamos a darles una rola a esa rosa Muy en estilo Y al sabor del marihuana Levanten las manos Busca Hermano Hermano Siento Guato Ay Ay Papa Levanten las manos Busca Vamos a la pizza Vamos a bailar La voz del marciano marihuana Toda la banda Porque no estamos huecos Cantabas de esta rata ¿Dónde está lo que fumo mal? Ya se apagó pa' atrás Salva bonito Cumbia, 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 cumbia Agua de piña Agua de coco Toda mi madre es loco Maldita raza loca Marqués 13 Puros, puros, puros Indemíne, locos Vino sus ladrones El papel que te deshacalacas El papel que se deshacalaca Y ahora que se se jubre Los macos de su vida Y en los 13 pelos No pones el chamaco Evo en las manos Busca Juan Marihuana 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 Dale bonito Cumbia Sole Porque no estaban vueltos Andaban dos carretas Llegó la organización Pasa famada Sonideros legendarios Sonideros legendarias Barcianos marihuanos Coqueto, quixi Jujero Seti Boy Marencochi, soñador Récord Las meras, meras, chuli Morenita, ojito Jenny Jenny Jessica Fállenos Los famosos rumeros No Eli bonito Pensamos que estamos muertos Ya se las pelaron Andaba de barriga El primo Raza loca Solitario Toda la banda Tíremos ¿Ya estás grabando? ¡Uno, Sertén, 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 Sertén y Atica Puebla. ¡Redback New Jersey! ¡Eguante los manos, los que coman marihuana! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Eguante los manos, los que coman marihuana! ¡Miren nomás para que luciden la banda ese! ¡Ahora, coronita! ¡Puro Cafétero! ¡Puro Cafétero! ¡Puro Cafétero! ¡El Chilio se secó en el cifre, los que coman marihuana! ¡Famoso! ¡Perdecito! ¡Toda mi banda! ¡Rogo y el piso! ¡Pablito Muertes Barbie! ¡Famoso Peno y el Chabrito! ¡El famoso tú! ¡Y el famoso Cama! ¡Toda mi banda! ¡Perdito es el caballo! ¡Atoñito Kepo! ¡Échale mi juanito like! ¡Bonito Padre! ¡La Chamba María! ¡Échale eso! ¡Abran paso! ¡Abran el camino! ¡Llegaron los traviesos! ¡Puro Santo Domingo! ¡Cumia! 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 ¡Ya venimos ya digamos! ¡Babilia Martínez! ¡Ya nos recortamos! ¡Alberto que mille! ¡Rupi Angélica! Oscar Semerín, Paisley Allison, Elaní Andrea, Jali lo dice, Mati su pequeño crucecito Sale bonito, Brookie Mario presente, Brighton Picks, toda la maldita razón Los perro, perro, puro padrote, puro perro, puro perriazote, toda la vanavira Santa gripa, pega los panchitos y escuadrones, cuarenta cabrones, para mi señora Hay di todo mamacita, ay caramba Échale bonito Ya lo dijo el padre y lo confirmó la Biblia Nunca descansa en la familia Lo dice sus padres Pura raza loca Carlitos para violar ese Pinos cafetero Todos los regreso Puros escuadrones Villos largos Chabacos de la 22 Vas a loca Mira Sabroso Ahora que baile Salón con ronitas Yeah Marciano Marihuana Toda la banda Vengan los cafetero Ya se recortaron Todo re Más a loca Y a ti Vete ese víctor Caballo verdecito Venga palma Paboso pistón Venteando sin aportes Entrando en ese piste Y a ti que prueba Larita y los panchitos Pura raza loca Marihuana ¡Cutli Barrio! Pura raza loca Marihuana En el cielo estrella Con la tierra Mujeres bella Sara y ninguno Como ella Lo dice el güero Travieso Raza loca Barrio Santo Domingo